La que me gusta a mi Tiene un estilo de querer muy propio Y sus encantos son armas que usa Para que siempre yo me vuelva loco La que me gusta a mi Nunca le importa si hay en que pasearla Entre mis brazos se siente soñada Con una flor la mujer más amada Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios que te mueres de amor Tan solo con verte me llenas de suerte Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear y cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla me alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mi Y así me gustas Ni más ni menos La séptima banda Segurito, segurito Oh, 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 oh Bonito y bello es amarte así En saborear y cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla, me alegras los días Solo con sonreír Por eso eres tú, la que me gusta a mí Hermosa y sencilla, me alegras los días